Hola Hola, ¿está bien? ¿Bien y tú? ¿Cómo estás? Bien, te amo Ayúdame Esta persona se va el día lunes 23 de septiembre ¿Quién será? ¿Será Adolfo? ¿Será Huilda? ¿Será Alba? ¿O será Cristina? Ellos estarán en sentencia ¿Y quién se va a ir eliminado este lunes 23 de septiembre? Si quieres saberlo, quédate en este video Bien, amigos y amigas Vamos a poner las cosas en contexto De momento, quienes están en sentencia son Alba, Wakanda y Cristina Ellos tres están en sentencia Y uno de ellos se va a ir Además, otros dos se le van a sumar Y uno será salvado Si quieres descubrir qué es lo que va a suceder de aquí a lunes Quédate en este video Bien, primero que nada Quiero hablar sobre un tema muy interesante Que me estuvieron comentando Y esto es respecto a Adrián Dimonte Que no protege a los tiburones Y aquí te puedo dar la razón Pues vemos que si quisiera realmente protegerlos Estaría mandando a los débiles a eliminación Mandando a, en vez de a Alba A Huilda En vez de Wakanda Pues tal vez o Adolfo O Alejandro Bueno, es que los tres son muy fuertes Hay que decirlo Pero buscar estrategias De que los más débiles queden en sentencia Para que así sus tiburones Se aseguren salvarse Pero no En realidad Él lo que quiere Es que los fuertes Se vayan yendo Y si, esta teoría parece ser muy cierta Aunque también puede ser una jugada muy estratégica Pues, este ¿Quién se esperaría Que algunos de los más poderosos Se hayan estado yendo? Y aquí pues yo me hago la pregunta ¿Ustedes qué opinan de esta supuesta teoría? De un Adrián Dimonte Que está manejando los hilos Para que los más poderosos Se estén yendo Y bien, este Yo creo que sí Si, este No es lejos de la realidad Esto que está sucediendo Y pues estaremos viendo Más eliminaciones De personas poderosas Por esta estrategia De Adrián Dimonte Y, este También vi unos videos Que dicen que Pronto va a traicionar a Viviana Este Ver para creer La verdad Sí, me gustaría ver esto Muchos le están quitando el apoyo A Adrián Dimonte Por estas actitudes Y otros más Lo están apoyando Cada quien es libre De apoyar a su favorito Pero bien Ahora sí hablemos De la eliminación De este lunes 23 de septiembre Este lunes 23 de septiembre Se dice que se estrella Yendo Cristina Esto ya se ha dicho Pero qué tal Si esto es mentira Qué tal si en realidad Se va una pantera Y ahora sí Una pantera De las originales Pues de alguna otra forma Las panteras Han ido sobreviviendo Yo creo que también Por mucha suerte Que han tenido Han ido avanzando Y este Para que una pantera Se vaya De las originales Yo creo que No falta mucho tiempo Pues según estuve viendo Y investigando Los spoilers Indican Que este Van a estar Yéndose muy pronto A Wilda Natalia También Cristina Son las tres Que están en fila Para irse En estos próximos días Pero bien Ustedes Qué opinan Escríbenmelo En los comentarios Yo con mucho gusto Te estaré leyendo Y bien Para ir finalizando Ya este tema De la eliminación Este vuelvo a mencionar Quienes son Los que están En sentencia Son Cristina Es este Alba Ella no puede ser salvada Por Ni por el poder Aunque lo gane Ella no puede salvarla Ni salvarla Y la tercera persona Es Wakanda Adrián Adrián Di Monte Quiere ganar Este poder De la salvación Para hacer sus estrategias Como te lo he dicho Él no quiere Eliminar A los débiles Siempre se está yendo Por los más fuertes Yéndose por los más fuertes Pues estaría Asegurándose Mucho más tiempo En la isla Y pues su objetivo Es ganar De hecho Hay un video Donde él dice Que él no va a hacer amigos Que él quiere el premio gordo Que él quiere El premio De los 200 mil dólares Que opinan ustedes De esto Muchos dirán Ah que juego Tan sucio Ah que juego Tan aquello Si a mí me lo preguntan Su ambición Está haciendo que El reality sea entretenido No te voy a decir Que no sea un villano Como tal Pues si está teniendo Actitudes de villano Pero todo reality Necesita Un villano así Y bien Vamos a estar analizando Ahora Este Que es lo que estaría pasando Bueno A partir De lunes 23 O sea Después de que se vaya La persona Por este Eliminación Lo vuelvo a decir Angélica Muy difícilmente Va a participar No puede Por lo tanto Sería eliminada Este Si o si No No va A regresar Ella También estaremos viendo A partir de ese lunes De lunes 23 Estaremos viendo Nuevas etapas En este reality Algo diferente Pues ya se aproxima La gran final Se acabaría el reality En tres semanas Por lo tanto Ya estaremos viendo Las últimas instancias De lo que va a pasar En este Tu reality Del momento Favorito Y bien Ustedes a quien apoyan Dímelo en los comentarios Con gusto Te estaré leyendo Por eso Te pido Por favor Que escribas Quienes son Tus participantes Favoritos Y bien Ya para finalizar Este video Hablemos un poquito Del grupo De Agüilda La verdad Se les puede criticar Mucho o no Pero lo están haciendo Bien Siguen avanzando Y ninguno Del grupo original De Pantera Se ha ido Hasta el momento Aunque pues Todo tiene un fin Y este Te lo vuelvo a repetir Y se estarán yendo En la siguiente etapa Si hacemos cuentas Ya queda muy poquito Tiempo Para que termine Este reality De hecho Se recortó Un poco Pues se tenía Estipulado Que durará Hasta finales De octubre Pero no Lo recortaron Dos semanas Es por eso Que veremos Que van a tratar De cerrar Lo más rápido posible Este reality Y bien Pues de momento Ha sido todo De mi parte Espero que este video Te haya gustado Que me puedas ayudar Con tu poderoso Like, comentario Suscripción Y activando la campanita De notificaciones Por tu atención Muchas gracias Hasta la próxima Chau 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 Mis Chau Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!